Mientras tanto, como injustificable calificaron analistas el cambio de bancada de 11 diputados. Maynor Lorenzo nos dirá más detalles al respecto. Adelante Maynor, buenas noches. En efecto Vanessa, para ti muy buena noche y es que nosotros dándole continuidad a este tema que ha generado polémica y definitivamente es parte de ese sentir de los guatemaltecos, pues algunas organizaciones sociales han aplaudido la decisión de la mayoría de diputados y otros ya cuestionan el actuar de al menos estos primeros 11 legisladores quienes a menos de 24 horas de reformar su propia ley orgánica ya han renunciado y ante lo cual ya se evalúan este tipo de acciones como estrategias políticas que se pudieran estar dando en este reacomode con eso. Pero acá le presento lo que dicen los expertos. En alguna medida creo que es injustificable la acción, lo único que hace y evidencia es el oportunismo es buscar estar en una mejor condición. Las renuncias no se dan por diferencias ideológicas, por diferencias programáticas, ni mucho menos por diferencias internas, sino en este caso una búsqueda de poder integrarse a bloques partidarios para poder tener acceso a varias y poder desarrollar varias actividades legislativas, dado que la nueva ley del Congreso castiga fuertemente a los diputados independientes y ellos lo que están buscando es evitar estar en esa situación e integrar a un bloque legislativo para poder tener una participación y un desempeño legislativo. Y es que también prácticamente hay que decir que esta medida pues que de alguna forma fue... ¡Suscríbete al canal!